Me siento muy contento, muy satisfecho de haber logrado un objetivo que tenía desde hace muchos años y que estuve muy enfocado y trabajando para lograrlo. Así que con la satisfacción de haber conseguido una meta largamente esperada. Yo creo que todos los nados, todos los retos tienen su peculiaridad y su particularidad y son diferentes. En esta ocasión yo te pudiera decir que de las cosas más difíciles a las que me encontré fue nadar de noche, pues siempre es un reto, siempre es un reto. Aunque tuvimos una noche relativamente clara, sí es siempre complicada la navegación. Al principio y al final tuvimos mucho oleaje, fue así al principio, digo las dos primeras horas, que uno de mis kayakistas se volteó con una ola. La otra es que es un mar que está infestado con tiburones y mucha fauna, que no quiere uno encontrarse. Entonces vas muy al pendiente de estar cerca del kayak, que es el que tiene el shark shield, que es lo que ahuyenta a los tiburones, aunque eso nunca, o sea, aunque eso en muchas ocasiones no se daba, ¿no? De hecho, a las ocho horas de nado me mordió algo, ¿no? En el dedo de la mano y en la panza y pues sí, la verdad es que me sacó mucho de onda, ¿no? Entonces yo te podría decir, las mareas, las corrientes al principio y al final, sobre todo a la última hora también estuvo muy pesada por las corrientes, el nadar de noche y el saber pues que hay mucho animal ahí, yo creo que fue los mayores retos. Sí, yo creo que todos mis nados me han dejado algo, no quisiera ser injusto y dejar alguno en particular. Digo, yo como lo he dicho en ocasiones, me considero una persona muy afortunada de que en más de 35 años he tenido pues la oportunidad de seguir nadando, de seguir haciendo algo que me apasiona, que me encanta. Pues desde comenzar pues nadando y ganando la general en todos los principales nados de México, haber competido durante cinco años en un circuito mundial contra los mejores del mundo en ese momento y haberle ganado a muchos, haber sacado muchos podios, eso pues también me marcó muchísimo. Y pues los cruces que he hecho, ¿no? Donde pues tengo varias marcas mexicanas, fui el primer mexicano en bajar las 10 horas, la triple corona, las tres pruebas y bueno, sin dejar atrás esta que acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, o sea, sería difícil realmente identificar a alguno, yo te diría, todas me han marcado de alguna forma y de nuevo, ¿no? Este, muy agradecido pues con la vida de estas alturas, pues poder seguirlo haciendo, cumpliendo metas y este, y bueno, pues hasta que el cuerpo y la mente aguanten, ¿no?